Wow, me parece demasiado moderno Es que es muy moderno, eh El segundo restaurante giratorio que había en todo Estados Unidos Me da vergüenza Ella misma me ha metido que quería venir Estoy haciendo un tour por la ciudad de Amazon, eh Mira donde está aquel Este es el primer Starbucks del mundo Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Aquí voy con Pau Estamos en Seattle, si eres nuevo en el canal Yo me llamo Raquel, él se llama Pau Somos españoles y aunque vivimos en Chicago Ahora mismo estamos en Seattle Aunque ya tristemente nos vamos esta noche Hoy es sábado 21, ¿no? Sábado 21 de julio del año 2018 Cuando veamos esto dentro de unos años Va a ser en plan, ¿en serio, tío? Todavía me acuerdo de aquel día Nada, acabamos de dejar el hotel Ya llevamos todo en el coche Y nos dirigimos a Seattle Porque no sé si sabéis que nos estamos quedando fuera de Seattle Porque los hoteles dentro de Seattle eran como... Tenemos que dejar un riñón Hoy sí que vamos a ver el downtown No lo puedo evitar y me mira la cabeza A mí también A mí me gusta cuando deja downtown Nuestra primera parada se llama Pioneer... ¿Pioneer? O sea, Pioneer es como se dice en España Pioneer Square Pioneer, en inglés Y el Pioneer era las palatinas esas que se ponían en los coches de atrás, ¿no? No, no, las palatinas es una marca de... Es una marca de música, ¿no? De CDs y cosas de esas Vamos camino a esa plaza Y tenemos pensado desayunar por ahí Y bueno, vamos a ir al primer Starbucks de la historia Así que quédate a ver este vídeo Pues por fin estamos en Seattle Pasado por la puerta mientras buscábamos parking La del sitio en el que íbamos a ir a desayunar Te lo ponen por todos lados que tienes que ir a desayunar Se llama Biscuit Beach Una cola alucinante Vamos a ir andando y sobre la marcha desayunaremos Hemos encontrado un parking 20 dólares todo el día Por lo menos nos ha quitado de buscar en plan por las calles Que ponía, era en plan todo parking De esto de pagar dos horas y vuelve Y así no Y estamos tranquilos hasta que nos vayamos al aeropuerto Vamos a la cafetería y hace ahí Pau que ha pedido de comer Mirad lo que está pasando por la calle Por el partido Acaba de pasar toda la tribu Nos hemos pedido un bocadillo para los dos Porque literal hemos ido a dos sitios No sabíamos que pedir Solo había galletas Hemos encontrado uno que tenía un bocadillo Que son ya las 2 de la mañana Muy rico Hemos llegado al P.E. 55 Este, el 55 Que es como muy famoso Y hemos entrado Y lo que hay es una tienda de souvenirs Y ya estamos aprovechando para mirar imanes Aunque no nos gusta ninguno No sé, no sé O sea, la cantidad de cosas que inventan para los souvenirs O sea, es que hay de todo ¿Sabes también a lo que me recuerda Pau? Bien este grande O sea, por supuesto el de San Francisco Porque es así, el rollo pesquero y tal Pero el de Monterrey No sé si es por el rollo de las maderas Y el agua Ya, pero Monterrey creo que era en plan Más buc y todo, ¿no? Era más... Sí, aquí hay más... Estaba mucho más cuidado Estaba... Pero esto también está muy cuidado Está muy mono No lo veo estropeado No sé, a mí esta ciudad me está enamorando también A mí, yo... No hay sitio en el que vaya Que no me quiera quedar Hasta Detroit Que es como lo más deprimente También estaba en plan De Pau, no nos podemos ir Yo me quiero quedar aquí Acabamos de llegar aquí a lo de la Noria Miradla Justo está en plan Que parece una línea Pau, mira en la cámara Es relativamente nueva Desde el año 2012 Cuando se construyó Era la más alta de toda la costa oeste Les encanta mucho al estadounidense Sí, les encanta para... La más alta de... Yo qué sé... De Campotejas Cada vez van reduciendo para que sea la más alta O el más no sé qué De algún sitio Mira, empieza a moverse Les encanta la Noria, eh Acabamos de cruzar Y aquí ya vamos a dejar Bueno, esto aquí creo que es el acuario Y vamos a dejar el waterfront O sea, como toda la vista al agua Ahora vamos a ir a este sitio Que es uno de los mercados antiguos Que sigue en la actualidad Y no solo eso Sino que... No me acuerdo Lo tengo que leer Acabamos de llegar Chulismo Me gusta mucho más Que el que había este famoso Que hay en The Grove En Los Ángeles Como súper de Instagram Y tal No, no, no Este me gusta mucho más Es más grande Y bueno Lo interesante es que lleva abierto Desde el año 1907 Es uno de los más antiguos Si no el más antiguo de Estados Unidos Que sigue operando Y no solo hay Como esto de que venden pescado Frutas y tal Sino que también hay Pues eso Restaurantes familiares Empresas pequeñas Gente que se dedica Como a las minoridades Está también el primer Starbucks Que ahora vamos a ir En plan De los sitios más visitados del mundo Esto está en... Pero como se dice En plan Décimo... No sé En el puesto 33 Luego es muy típico En plan En el sitio donde venden el pescado Ver como los hombres Se lo tiran a las manos En plan Tú pides el pescado Entonces yo lo cojo Y se lo tiro al que te lo va a limpiar Como que volando el pescado Que hay como al aire libre Y luego por debajo En plan Te metes por ahí Y empiezas a bajar pisos Mirad Todo esto por aquí detrás Lleno de flores En plan De ahí ramos Feo Pero también hay ramos precioso Hay muchísima gente montándolo Tienen también como cosas de miel orgánica Y cosas así como más vijillas Pero luego de repente te encuentras A una señora vendiendo de melocotones En plan como de toda la vida Está aquí el Starbucks ¿Veis ahí el cartelito? Ese es el primer Starbucks del mundo Y todo lo que hay aquí Es una cola para gente Que se quiere tomar el café En el primer Starbucks Llega hasta aquí Estaría guay por lo menos entrar Pero yo no quiero hacer ese pedazo de cola Bueno, hay una mujer en la puerta Regulando el tráfico En plan de personas Quien entra y quien sale Porque la cola es inmensa Y otra cosa es que se abrió en el 1971 O sea, 20 años antes de que Pau y yo nos diésemos Y claramente estaba en esta calle Porque está como todo el meollo Del mercado Y no sé qué No sé, mola En plan Me hace como ilusión Recuerdo cuando lo conocí por primera vez En Madrid Y era como el de este postureo Y de repente estás aquí en el primer No sé Nos vamos a sentar en un sitio En el mercado de salchichas Y ha llegado el cabrero Y está sentado en la mesa con nosotros Y yo pensaba que era alguien Que quería compartir mesa Y de repente empiezan En plan de Uy, puedo limpiar esta mesa Ahora vengo Y se levantó el cerebro por el trajo Y ya está veniendo otra vez Dos salchichas Una alemana y otra de pollo Yo para celebrar Pau se ha pedido una copa de vino Y yo como que me está gustando tanto Me pedí otra De hecho ya ha sido en plan He visto la copa de vino Y ponía 5 dólares Digo, ¿Rick? 5 dólares Muy barato Entonces he dicho Sí Y a Raquel y a mí Nos gusta mucho El vino blanco Y más Pensando de viaje Que nos recuerda mucho Cuando estábamos en España Que cogíamos coche Y íbamos Salamanca Toledo ¿Qué más? ¿Qué te ha gustado? Ya está No, pues ya Segovia Segovia Y no bebé Y nos han puesto una copa Tipo comunión De las que te llenas Como hasta arriba ¿Eh? ¿Qué os parece? Que la raja de agua Sea un caldero de pintura Mirad Ahora hemos bajado abajo Y mirad Aquí hay una tienda de magia Museo del zapato gigante El zapato Que fue llevado por el hombre más alto del mundo No os preocupéis Que no lo vais a ver Ni yo tampoco Tienes que echar dinero Y mirad por ese agujerito Y ahí ves el zapato del hombre Y el hombre Era de Alton, Illinois Y luego eso Que hay un montón de cosas Para coleccionar Estaba lo de los coches Aquí hay una tienda de animales También para coleccionar No animales reales Sino como miniatura Y lo que me he dado cuenta Es que hay un montón de tiendas vintage No solo aquí dentro Sino en plan por la ciudad En la que entramos ayer Y esta mañana he visto un montón También Lo que pasa es que no hemos entrado Por cuestión de tiempo A mi me encantan todos estos momoneos Ya lo sabes No sé Hay millones de cosas Para comer también Que Pau ha dicho Vamos a tener problemas Para elegir que comer Mirad que fuerte Esto es lo único Que me ha llamado la atención De toda la tienda Es que son guiones De series antiguas Hay en plan de Buffy Ponen guiones originales Sí, sí, originales De Buffy Cazavampiros De Doctor Who Spiderman Batman Y compras en plan Los guiones enteros Esto en plan para fanáticos En plan que les guste mucho El cine y cosas así Mira Matrix Mirad, estos son carnes falsos Hemos entrado en una tienda De antigüedades Y Mirad donde está Raquel O sea No sabéis que está haciendo Igual se ve un poco o no Pero O sea Tiene Hay una caja llena de matrículas Están muy machacadas Sí, todas Está doblada y todo Sí, son muy baratas Valen 5 Que en los otros sitios Suelen valer más Mirad Raquel Las tiendas que les gustan O sea Que tienes que hacer O sea Tienes Vale Que auténticas maravillas Mira Tienes que ser acróata Para pasar por aquí Mira todo lo que hay De películas Mira No me estáis viendo Pero me estoy retorciendo Para que pasen uno ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres decir algo? Sí Queremos pagar esto Ok Vean 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 que pintaza después de comer una de las dos salchichas esas como que no hemos comido mucho en realidad pues eso nos vamos a comer una pasta y vamos a quedar por el que no quedamos ayer para tomarnos un café y en realidad nos queda un montón de días porque hemos llegado a la conclusión de que tenemos que salir de aquí como a las 9 porque nuestros vuelos son bastante tarde y estamos esperando el compañero de trabajo justo enfrente del farmer market y nos he contado este sitio y lo abrieron porque el precio de las cebollas estaba súper caro entonces como que se unió habría gente o algo así no sé y dijeron en lugar de comprar las cebollas a la gente que vendía en esa época las cebollas porque no hacemos que los ciudadanos puedan comprar las cebollas directamente del que produce y no es así empezó el mercado este y nada estamos esperando que lleguen esto porque le hemos comprado también a ellos y ahora haré el tasting delante vuestra y os diré a que sabemos ahora uno de chocolate y avellanas y otro que era como el de los best seller de manzana y hemos comprado esos dos para nosotros y esos dos para ellos me da vergüenza porque hay público estamos en una cafetería dentro de un centro comercial en el río porque están aquí alejandro y tina mira ella quiere salir hola ellos son venezolanos y están viviendo aquí en seaten y los conocimos por eso porque alejandro trabajaba con pavo en el primer trabajo que tuvo pavo hemos sacado todos los pastelitos este es de manzana y luego este que tiene chocolate vamos a hacer el tasting en directo y os decimos si merece la pena increíble esto te va a gustar bueno pero que lleva los trozos de manzana tal cual o sea no se ha molestado ni quitarle la piel está bueno pero va a estar más bueno el otro se vas a meter eso en la boca por favor podéis ver esto estamos yendo ahora al muro este de chicles y ya empiezan las tiendas a poner en plan vendemos chicles nosotros tenemos y no lo hemos dejado en el coche vamos a ver esta tradición empezó lo de empezar a pegar chicles en el muro empezó en el año 1993 porque aquí encima hay un teatro y los que trabajaban en el teatro o a gente que venía a trabajar al teatro no sé que empezaban a pegar ahí chicles empezaron como a limpiarlo porque les parecía guarro del 93 al 99 como que intentaron limpiarlo varias veces pero en el 99 ya decidieron que realmente era una atracción y lo dejaron sido escena de la película love happens y en el 2015 para prevenir no sé qué de la erosión de los muros por el azúcar que tienen los chicles los limpiaron enteros se llevaron a cabo 130 horas de limpieza se quitaron 1070 kilos de chicles y nada y días después empezó la gente otra vez a pegar chicles y ahora os lo voy a enseñar a mí me gusta es chulo de colorines dice que puede llegar en alguna en algunas partes del muro muy grueso de que hay muchos chicles unos encima de otros estamos ahora en el space needle es una torre como súper emblemática de seattle esto para la feria mundial del año 1962 nosotros íbamos a subir pero al final no tan ahora de obras y he leído yo que las obras empezaron en septiembre de 2017 y lo que quieren hacer es cambiar parte que está de hierro cubrirla de cristal añadir otro ascensor más y el restaurante que hay arriba ponerle motor giratorio nuevo y aparte de eso poner el suelo del restaurante de cristal desde allá arriba se ven por las vistas de todo seate no sé qué montañas los lagos circulares se ve todo el restaurante está bastante cerrado ahora durante la obra por si alguna venís el observatorio y que ha estado abierto durante todo el tiempo porque han ido haciendo la obra como tramo por tramo no todo a la vez para que la gente pudiese seguir subiendo más información sobre la torre es que se construye en 400 días para la feria mundial esta de 1962 y mide 200 metros y pesa 9.550 toneladas o sea como para que se te caiga encima la torre desde cuando fue construida era el edificio más alto que había al oeste del río mississippi y contaba el segundo restaurante giratorio que había en todo estados unidos puede soportar vientos de hasta 320 kilómetros por hora hay 25 para rayos incluida la aguja que tiene arriba para soportar todos los rayos y las tormentas ahora mismo estamos adentrándonos en la ciudad de amazon que es como pues un trocito de seattle que tiene amazon está lleno de edificios para oficinas también para alojamiento y ahora nos estamos dirigiendo a dos cosas uno son las esferas de amazon que son un jardín botánico por dentro y ahora cuando lleguemos allí os cuento un poco más y luego también vamos a ir a amazon go que es una ida de olla cuando me ha contado no me lo podía creer es una tienda en la que no hay cajeros ni nada tú entras coge lo que quieras y te pidas te lo veas con una en las cámaras al entrar reconocen tu cara y todos saben ya quién eres entonces todo el rato te van controlando te pidas y cuando llegas a tu casa pues supongo que te llega el recibo a tu cuenta de amazon pero como es que una cámara te llega a controlar a mí esto me da como incluso miedo es para que te puedan controlar las cámaras así eso quiere decir que el futuro va a ser así en me gusta un poco más tradicional pero la llevo yo y la enciende la pago yo es distinto que entres una tienda y la cámara ya sepa quién eres y todo no mira justo cruzamos y está aquí la tienda y ya te lo pone en blanco y compres y que te pides y aquí que descargues la amazon go antes de entrar con la de hasta aquí el código de barras y supongo que ahora con esto podemos entrar vale puedo hacer pasar a todos y bien porque si no estoy que mal ellos agarran comida yo tengo que pagar básicamente venga vamos me estoy emocionando acabamos de preguntar si puedo grabar entrando y nada ahora con él con el código de barras pues lo pasa por ahí a ver es un supermercado se haya pensado al principio que era va a ser tipo como el amazon books al que os lleve que fuerte para mí yo os lo digo seré muy carita pero es que me parece no sé me parece demasiado moderno es que es muy moderno y aquí todo con patatas mirad venden su packaging aquí tienen las botellas está para el agua y las tazas y su mira chocolate de amazon de la marca teo de venir ya comida preparada en plan ensalada no sé cuánto y aquí cajas de traer la caja con todos los ingredientes que necesitas para hacerte el mil parece súper chulo tino para hoy está todo súper limpito super guay y que dejen grabar me parece lo más que pensaba que me iban a decir que no aquí te pone en plan para que compres la bolsa para que no uses tantas bolsas de papel o plástico no tiene millones de cosas pero que está súper bien bueno le preguntaba al señor que había ahí trabajando que si es el único que hay en seattle y me ha dicho es el único del mundo guau gigante bueno es que está ahí justo las bolas que yo he dicho pero bueno me ha dicho que es el único del mundo y luego le preguntó a alejandro cuánto lleva abierto y me ha dicho que dos años para trabajadores para los mismos de amazon y luego este año ya ha abierto al público y mola muchísimo también tienen como una parte como para que te tome el plato que te compre y luego aquí es donde está el jardín botánico que yo cuando me ha dicho dos bolitas no esperaba este pedazo de bolas por favor mirad y bueno pues este edificio es de amazon aquí trabaja gente de amazon en este no es de san obra en el que hay detrás de este que no sé si se ve también y esto es que por aquí detrás también dice que hay como un buen puñado de edificios que son en plan puesto a la empresa de amazon y luego estaba subiendo aquí para enseñaros este techa hito que simulan árboles molan bastante de ahí abajo molaba mucho y me acercaba aquí para que lo piésemos mejor de simular árboles mirad este zumo se ha pedido pago y ese zumo se ha pedido que está aquí en la foto y este zumo se ha pedido tina muy chulo y el está buenísimo esto lo hacen específico para amazon en serio pero a lo mejor es de la amazona no pao yo creo que es la marca runa y que tienen esto específico para cobrar es como el chocolate que has visto si el teo que tenía también amazon estamos viendo en internet que lo van a abrir en nueva york y en chicago así que ya mismo estamos allí en chicago comprando en el súper yéndonos sin pagar este es otro de los edificios de amazon este de aquí es otro edificio de amazon esto también es amazon este es otro edificio de amazon y este es otro edificio de amazon esto también es amazon y esto es residencial para la gente que trabaja en amazon y aquel de allí vuelve a ser amazon este edificio es amazon este edificio es amazon y este edificio es amazon estoy haciendo un tour por la ciudad entre comillas de amazon es que es todo todo el rato me dice que es de amazon esta aplicación y mira que te puedes descargar la app y te hace un tour por por amazon ya esto lo ponen aquí en la entrada para que dejes tu tarjeta y luego hacen como sorteos y la tarjeta en la que te toca pues le regalan un catering a la oficina una comida aquí lo que sea ahora hemos venido a cenar y paul yo que no teníamos hambre bueno paul se tenía hambre pero yo no mirad no hemos pedido para compartir aquí pollo y allí una hamburguesa a paul han retrasado el vuelo por cierto y sale una hora más tarde o sea que ahora salgo yo antes que él esperamos que no se lo sigan retrasando que si no me va a tocar esperar la vida en aeropuerto de chicago y no nos queremos ir vamos a comer pues ya estamos llegando al parque y nos acabamos de bajar de un uve que hay miradas y supermonos llevo aquí un paquetito de un libro de marketing que ella pidió le llegaron seis y la empresa le dijo quédatelo regálalo me ha dado uno que pereza el avión encima hemos comido como hamburguesa el pollo bueno yo al final el pollo lo compartió bastante es típico que te sientes muy llena como para sentarte otra vez tanto ahora y os tengo que contar una cosa de los nativos americanos que me contó tina y no la conté porque como que iba hablando con ella y todo eso no quería sacar más veces la cámara estamos ahora mismo dejando el coche y está ahí pago terminando de sacar cosas a mí me ha dado unas de sus sudaderas porque hace bastante frío y el otro día en el avión pasé frío el ipad nos dejábamos el ipad tío menos mal que he caído así que ahora vamos a coger un mini autobús de esos que nos lleve para él para el aeropuerto y ya está la historia que no contaba antes de los indios esto de los nativos en el estado de washington en el estado de alaska y en otro más que no me acuerdo como que había muchos en 1880 o sea y sigue habiendo una gran comunidad y en 1880 cuando llegaron porque les dejaron quedarse pero le dijeron que no podían seguir produciendo su arte se lo preguntaba a tina porque había un montón de tiendas y de monumentos y bueno monumentos como esculturas por la calle de vez en cuando no sé me parecía como que no lo entendía y no lo había leído ningún sitio los indios finales que le dejaron quedarse pero le prohibieron reproducir su arte entonces se ve que a escondidas y siguieron enseñando generación tras generación generación tras generación hasta que en los años 50 se unieron un grupo y lucharon por sus derechos en plan lo llevaron a la corte en plan y pelearon y ahora se puede hacer y por lo visto aquí en seattle está como muy valorado eso por lo mal que lo pasaron y que ahora pues puedan no sé y tienen como sus tienditas y todo eso y ya está con esto y un bizcocho nos vemos en el aeropuerto ya el domingo y estoy en Chicago es ahora mismo como las 6 de la mañana y no grabé en seattle porque no sabéis lo accidentada que fue mi noche en el aeropuerto hice el control me llamó Pau mientras iba a mi puerta de embarque pues vi una flecha que ponían para adelante la letra D y una flecha a la derecha salida y como que vi la flecha de la salida no leí lo de la salida y me fui para la salida cuando me doy cuenta le digo al señor señor acabo de salir puedo entrar y me dice si puedes entrar haciendo otra vez el control que me fui corriendo me dijeron tu puerta de embarque ya abierto o sea deberías estar más pendiente de la hora y yo en plan de estaban todavía como 50 minutos para salir al avión o sea que me daba tiempo pero que él me dijera eso me agobió corrí como una loca en plan de yo que sé imagínate que han adelantado el vuelo y me fui con las zapatillas sin abrochar en plan en plan chancleta en el cinturón sin poner el ordenador en la mano que aún lo llevo haciéndome pis pero increíble y no hice no hice y luego en el avión me tocó ventanilla lo cual fenomenal porque he dormido todo el vuelo tampoco salía al baño porque me daba como cosa despertada lo que tenía al lado está ahora aguantándome el pipí pero bueno un buen vuelo porque eso porque no recuerdo que se apagase la luz espero que me dormía antes de que despegase acabo de hablar con pago que también ha terrestado ahora mismo y menos vamos a llamar un vuelo para llegar a casa encima está lloviendo en que tal tú vuelo cuando estamos justo en la puerta de casa y hemos dicho vamos a cerrar aquí a mí me queda un poco para editar el blog pero es que tengo hacer la miniatura y todo y tengo muchos sueños y sé que como no duermo ahora voy a tener que dormir esta tarde entonces esta noche voy a dormir mal mañana ya se me aturulla todo el estudio y todo entonces he decidido con todo el dolor de mi corazón y de verdad que sea mejor no subir el blog hoy así que bueno como estáis de veras a lo veis al día siguiente o los dos días tampoco lo siento por las que los veis el mismo día pero lo voy a subir el lunes y ya está una vez aquí dentro del portal cerramos el blog esperamos que os haya gustado mucho este viaje a Seattle esperamos que hayáis aprendido cosas con nosotros claro que lo has dicho que nada que os mandamos un beso enorme gigante y que por favor si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like suscribiros ahí en el botoncito rojo y dejarnos muchos comentarios os mandamos un beso enorme gigante y hasta la próxima adiós y